De Angélica Villegas, no estoy exagerando, es pavoroso. Si es que Angélica Tiznado aún vive, es porque seguramente hay un Dios que la retiene aquí en la tierra. El 20 de mayo, Percy Vilca, el padre de dos de sus hijos, del que se separó por su brutalidad desbocada, la llama y le dice, ven que te voy a dar el dinero de la pensión de alimentos. Los Angélicos llega a la habitación donde él estaba con su hijo, el hijo de ambos, a cuestas. Esto ha ocurrido en Puno y la llevaba a la usancia de las mujeres en los Andes, a la espalda. Un niño con síndrome de Down le dice, deja a la criatura en la cama. Punto seguido, vean la perversidad y la premeditación. Punto seguido, la asfixia y casi inconsciente agarra un fierro y la agarra a fierrazos. La cara, las mamas, las costillas, los brazos, las piernas, la masacra. No contento con eso, con ese mismo fierro, con ese mismo fierro se lo introduce anal y vaginalmente. Una masacre, una masacre. Los rastros de sangre en la habitación hablan de la lucha de Angélica por salvar su vida. Logra romper la ventana. ¿Saben quién los ayuda? Los suegros de Angélica y los vecinos. Logran rescatarla, rescatar a la criatura. Se la llevan a una posta donde verifican todas las lesiones que tenía. Esta mujer miccionaba sangre por la brutalidad, la violación vaginal y anal que había sufrido. Pero no podían atenderla. Ahí termina internada en una unidad de cuidados intensivos con oxígeno, porque apenas se podía respirar por los fierrazos que había recibido en las costillas. Y, por supuesto, afectando sus pulmones. ¿Pero qué creen? ¿Qué hace la policía? Ustedes dirán, ya, hay pruebas suficientes, ¿no? Que este es salvaje porque esta mujer parecía atacada por un animal salvaje. Bueno, la policía lo que decide es no detener al sujeto en flagrancia. Al día siguiente lo notifican, alertándolo, por supuesto, y este hombre ya pasó a la clandestinidad. Peor es la actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público con esta mujer en UCI conectada a un balón de oxígeno que venga a la sede del Ministerio Público a someterse al examen médico-legista que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no se realiza. Sí, pues, sí, pues, Perú, país de violadores. Lo siento a quien le caiga el guante que se lo chante. Angélica Villegas. Mi hermana subió a las nueve de la mañana a su domicilio donde convivían anteriormente con él. Él lo llama, es el cumpleaños de mi hija y, por favor, Angélica, vente a la casa. Agarra una manta por atrás de la espalda, lo agarra y lo presiona en el cuello. Le deja prácticamente sin aire. Entonces es donde mi hermana se desvanece. De aquí el cerebro está introducido con fierros porque tiene rupturas en la parte de la cabeza. Incluso le mordió la nariz. Son las fotografías escalofriantes de un feminicidio interrumpido y un abuso sexual contra Natura, reflejado en el rostro de Angélica Tiznado, con la cara irreconocible y el cuerpo reventado por los golpes contusos y punzocortantes que le propinó su expareja al punto de dejarla conectada a un balón de oxígeno para poder respirar, despidiendo sangre en cada rincón de su cuerpo. Primero le había quitado su buzo, ayer la había violado. Golpes bastante tiene, he hinchado pelotas, todo el cuerpo. Parte íntima está verde. Terror en Salcedo, abuso sexual y las horas cruciales en UCI de una sobreviviente del feminicidio. En el sacramento del bautizo, días antes de una masacre, una fotografía desde Puno resulta hoy reveladora, pasando inadvertida hasta entonces por el resto de los presentes. Es el bautizo del hijo de condición especial que tienen Angélica y Percy. La distancia entre ambos no es casual, en un momento tan importante, y eso se conocerá en el transcurso de esta historia. Percy y Angélica se conocieron hace 12 años porque ambos trabajaban como comerciantes. Ya Angélica tenía dos hijos de un primer compromiso, y lo que a la familia de ella no le gustó de esta nueva pareja, era la forma como este hombre observaba a sus hijastras. Mi sobrina me contaron, me dijo, tío, siempre él venía cuando me estuve cambiando, en el cuarto, de entraba, impropiadamente, sin la autorización de ellas, de entraba. Les veía cómo se cambiaban. Bueno, como las niñas pensaban que era un buen padre, ellos dejaban que de entre, ¿no? Y después ya él ya se quiso propasar. Las niñas callaban todavía, callaban, no lo decían a sus mamás. A las niñas también le están mirando, dice, de la ventana, las guaguas quieren, no, la mayor parece quiere abusarle, no, que quiere, se ponía celoso, dice. No hubo capítulos felices en la vida sentimental de esta pareja. Él a sus 43 y ella con 36 solo convivían en medio del caos de una relación que siempre estuvo marcada por la violencia. Pero para la madre de familia, el solo hecho de contar con un techo que abrigara a sus hijos era suficiente. Vimos que tenía golpes en el cuerpo, en moretones, que a veces no podía ni andar por la golpiza que le daba. Y nosotros le preguntábamos, ¿por qué estás coqueando? No, me caí, nos decían, ¿no? Y cómo te vas a caer, lo miramos. Y qué ha pasado, ha llegado borracho y ha pasado eso. Ya, 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 ya se lo hemos hecho pasar nosotros. Después de eso, sin ni siquiera beber ni un poquito de alcohol, él lo golpea a mi hermana delante de sus hijas. Cuando se defendía de su mamá, le pegaba también a sus hijas. Y no quiere, entonces parece que se vuelve un perro bravioso, señorita. A su hija también la golpeaba, la pues le agarraba, le puñetaba. Angélica con dos hijos de un primer compromiso no quería volver a fracasar en el amor. Tuvo dos hijos más con Percy. Uno de ellos tiene una condición especial que debió unirlos como pareja, pero solo incrementó los niveles de violencia en esta casa, alejada de cualquier tipo de ayuda o posibilidad de escucharse un grito. En las comisarías de la zona, el nombre de Angélica y Percy no era ajeno para las autoridades. Esta mujer lo había denunciado en tres oportunidades, pero sus parientes no tienen en sus manos ningún tipo de medida de alejamiento, viéndose preocupados al observar que ellos continuaban juntos después de episodios tan violentos. Mi hermana lo escondía, como toda mujer, por lo que es su pareja. En el 2020 nos damos cuenta que le estaban golpeando a mi hermana, entonces nosotros fuimos con mi familia y conversamos con él y dijo que ya no voy a hacer eso, voy a cambiar y ya lo dejamos. Y mi hermana también dijo, no, ya yo quiero a mi pareja y voy a vivir porque yo tengo cuatro hijos. Los golpes podía soportarlos, pero siempre buscaba proteger a sus hijas, así que se percató de las presuntas intenciones sexuales de Percy con una de ellas. Ese día, Angélica decidió ponerle fin a la relación y exigirle a su expareja Percy que cumpliera con la pensión de alimentos. Pero la ruptura y el tema económico detonarían un mortal pensamiento en la mente de este hombre, quien ideó el peor plan para atrapar a su mujer sin respetar que ella llevaba en su espalda al hijo de ambos. Era las 12 del mediodía del 20 de mayo, cuando Angélica es citada por su conviviente Percy en la casa de él. Este la lleva a su cuarto, según la investigación policial, convenciéndola de que le va a entregar el dinero de la pensión de sus hijos y que va a colaborar con el cumpleaños de uno de ellos. Sin embargo, cuando ya quedan a puertas cerradas, este hombre se agencia de objetos punzocortantes y contusos para acabar con la vida de ella. Él lo llama diciéndole que es el cumpleaños de mi hija y, por favor, Angélica, vente a la casa. He comprado torta para mi hija, he comprado su regalo y también me dieron un dinero mis familiares. Eso te voy a dejar. Por favor, tienes que apurarte porque tengo que irme para la ciudad de La Raqueria a trabajar. Mi hija había ido a las nueve de la mañana, habrá ingresado a su casa a los Andes. Ha llegado, de bonito la ha hecho descargar, la guagua dice, descárgate, la guagua la ha descargado. Mi mamá está descargándose al bebé, es donde el señor dice, agarra un mantel y directamente del cuello. Con el mantel lo dio del cuello, prácticamente lo ahorcó. En el registro fotográfico del caso se evidencia el desorden de una escena que connota forcejeo, violencia, intento de huida, junto a manchas de sangre en la puerta y una ventana rota que presagia una tragedia a punto de comenzar. Lo dejó sin fuerzas porque lo asfixió con el mantón que él estaba agarrando. Es donde él se aprovecha de mi hermana, lo golpea con un fierro en la cabeza, en toda la parte de la cabeza. Mi hermana iba a perder ya lo que es el ojo, gracias a Dios. La introducción del fierro se fue a otro lado. Y por otro lado, mi hermana no tiene sus molares. Este señor lo pateó en la cabeza como si fuera una pelota. Entonces, de ahí agarra un palo, lo pega por todo el cuerpo con el palo. Primero le había quitado su buzo, ayer la había violado, ayer dice que le metió un palo. La cabeza está con fierro golpeado, con fierro. La cara, todos los ojos, techos, todas las espaldas, hasta los pies. Y a este lado hueco tiene. Con nariz, está mordido y nariz está roto. La parte íntima está verde. Pisotear, digamos, como estaría pisotear, todo se había pisoteado, todo el cuerpo en el suelo. La fotografía de la ventana rota es la evidencia del auxilio solicitado por la mujer, quien recibió la ayuda de los padres de su verdugo, recorriendo todo este camino con su hijo en la espalda, recibiendo el apoyo de sus vecinos, quienes la trasladaron al centro de salud más cercano. Ya los gritos hemos escuchado, señorita, los gritos que estaba pidiendo auxilio. Entonces, en esos momentos hemos subido a su casa, donde ya lo quisieron matar, señorita. Justo había un combi, en el combi las hemos metido, señorita. Y nos ha ayudado dos personas que estaban en el combi gratuitamente. Hemos ido a una combi urbana, nos ha trasladado al hospital Manuel Núñez Botrón. La tragedia comenzaba a tornarse impune, bajo negligencias inexplicables, según la defensa de la víctima, ya que a casi una semana de los hechos, aún la mujer no pasa por medicina legal para que se corrobore la agresión sexual y física que requiere acreditarse a fin de vincular a su ex marido con el hecho. Lo que pasa es que la policía había generado unos informes para que pase a medicina legal. Pero en el informe dice que la persona, la agravía tiene que acercarse, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo la agravía se va a acercar si la agravía no puede ni levantarse, no puede ni hablar? ¿Cómo es eso posible? Lo que debía ocurrir era llevar al mismo médico legista al mismo hospital para que se lleve a cabo esas diligencias, pero más no se llevaron a cabo esas diligencias. Independientemente de esto, la ley estipula que si hay elementos que corroboren el delito, como el relato de la víctima contra el denunciado, se le debió capturar en las primeras 48 horas como plazo de ley. Pero sorprendentemente, solo fue notificado para ir a declarar. Y esto solo conllevó a que fuera alertado y decidiera fugarse. ¿Cómo es posible que la policía, conocido el hecho, al mediodía debería haber coordinado con el Ministerio Público, con su propia unidad, para poder detener en flagrancia o en cuasi-flagrancia a este agresor? Estamos hablando de una violación sexual, el atentado de la libertad sexual. Ese día deberían de haberse recabado las evidencias, las muestras. El hisopado, por ejemplo, para determinar si había restos seminales o restos de ADN en la parte íntima. La defensa de la víctima además nos mostraba un acta policial, donde aparece la huella de Angélica, pese a que no estaba completo su testimonio, por la gravedad en la que se convirtió su salud con el pasar de las horas. El caso de esta mujer representa los 56 intentos de feminicidio en el país, en lo que va del año. Los últimos tres meses han sido los de mayor repunte. Y según los psicólogos, hay un componente que detona los elementos de violencia y que llegan a superar el genético o repetición de patrones violentos desde el hogar. Como estamos en una recesión, como los políticos no dan ninguna esperanza en el país y hay mucha gente que no se ha podido ir a otros países, entonces eso va generando una carga. Esta carga se puede concentrar en la relación de la familia y de la pareja. Entonces, estas personas vulnerables y probablemente en estos meses se hayan agudizado algunas cuestiones económicas en estos hogares, en algunas regiones. A una semana de los hechos, el cuerpo de esta mujer evidencia sangre, producto de la agresión sexual que habría recibido de acuerdo a sus parientes. No puede caminar, no se expresa por las condiciones que le generó en su cerebro, las contusiones de los golpes que le propinó su expareja. La pregunta es, ¿dónde está Percy Vilca, el agresor, en estos momentos? Sorprendentemente, no tiene orden de captura. Aún la fiscalía no completa los procesos para vincularlo con los hechos y este hombre ya tuvo la oportunidad de evadir a la justicia. Más de 40 feminicidios ha reportado el país en lo que va del año, la cifra más alarmante en los últimos dos períodos. ¿Qué más? ¿Vamos a esperar? Si ya para la mujer en los centros urbanos, en Lima mismo, en las ciudades principales, es complicado acceder a la justicia, ¿cuántas veces van, esperanzadas en que alguna acción se va a tomar, van a la comisaría, al centro de emergencia mujer, presentan su denuncia y la regresan con el agresor? Nosotros siempre decimos, seguramente espera a que lleguen masacradas y moribundas para que hagan algo. Ni así, ni así. La suerte de la mujer en provincia, reflejada en este caso, es esta, la absoluta lenidad y desidia. O sea, ni moribunda es suficiente para que se tome acción. Lo que correspondería en el Ministerio Público de Puno es que el órgano competente investigue cuál ha sido él o la fiscal que dijo que venga la víctima a pasar por médico legista aquí a la sede. Lo que correspondería es que el jefe de ese policía que decidió notificar, en vez de actuar de inmediato y de tener en flagrancia al sujeto, abrirles investigación. De otro modo, se van a seguir repitiendo estos vicios que revictimizan a la mujer ya víctima de esta violencia brutal que hemos visto. Las fotografías son realmente espeluznantes. Y en ese contexto me pregunto, ¿dónde el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde el trabajo de sensibilización? ¿Dónde el trabajo de seguimiento? ¿Dónde está una presidenta que es mujer atendiendo la situación de arrinconamiento en la que se encuentra, arrinconamiento sistemático en el que se encuentra la mujer víctima de una violencia que parece normalizada y que solamente nos hace abrir los ojos cuando presentamos casos como estos? Bueno, la presidenta está haciendo declaraciones de este tipo, ¿no? Hablando sobre las brechas laborales entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Señalando, ella, ¿qué es lo que dijo? Fíjense ustedes, yo también soy tendencia todos los días en las noticias. Una presidenta que está desconectada absolutamente de la realidad de un país que sufre, de un país que está acogotado por la crisis económica, asustado, arrinconado por la inseguridad ciudadana y donde más de la mitad de su población, que es mujer, vive sometida a esta violencia sistemática. ¿Y ella pretende compararse con esa realidad? y entendemos pues ese 5% de aprobación, ¿no es cierto? Si se puede llamar aprobación a eso.